Producciones El Escarabajario presenta Revisamos etapas pupales De este lado tenemos unas charolas con etapas pupales Todo esto Y bueno, acá tenemos larvas Y allá en esa parte tenemos Estrateus aloeus Ahí tenemos en esa cosa tenemos etapas pupales de cetónidos Y acá abajo tenemos larvas Y estos tres recintos tenemos etapas adultas de la generación de ahorita Abril 2017 Ahora vamos a revisar cómo van saliendo mis escarabajos Y bueno, aquí tenemos uno de Golofa Pusillas Y tenemos uno de los escarabajillos Veamos qué es Macho o hembra Y tenemos Una hembra De este lado, esta es la exubia de la etapa pupal Y este es el escarabajo hembra de recién que acaba de emerger Lleva Quizá haya emergido ayer o apenas el día de hoy Lo sé Porque ya tiene coloración en los elitros Normalmente cuando acaba de emerger Los elitros son totalmente blancos Y el pronoto sí Es oscuro Y bueno Este es el pit mosh Más o menos la humedad que tiene Y es la humedad que tienen que manejar ustedes En sus etapas pupales Y bueno Aquí yo le puse esta profundidad al sustrato Y se hallaba de esta manera Una pequeña malla para evitar mosquitas Y fregadera y media Y bueno Así es como los mantengo Y Ahora sí A disfrutar De los escarabajos de la nueva generación Así es que Continuaremos con la cría De los escarabajos de la nueva generación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!